Vale, en Vía Esquerra, Sier, bueno, muy interesante, bueno, creo hecha también un poco la contextualización esta mañana de realmente la importancia que llega a tener la gestión eficiente de un recurso como es el agua, en el caso de una ciudad que tiene una amplia superficie de zona verde, ¿no? En torno a 45 metros cuadrados si hablábamos en conjunto de los parques y del anillo verde, afortunadamente el anillo verde no se riega, pero aún así estaríamos hablando por encima de los veintitantos metros cuadrados por habitante de zona verde y lo que es la importancia de ir avanzando hacia otra manera de percibir nuestras zonas verdes y otra manera de gestionar las mismas. Bueno, si os parece, vamos avanzando con el resto de las presentaciones y luego las preguntas que desde la audiencia estiméis oportuno trasladar, pues las encajamos todas en el mismo bloque. Entonces, sin más, le traslado a Álvaro la palabra para que plantee cómo se ha intentado y se ha conseguido integrar todos estos desarrollos dentro de lo que es la solución GIS municipal. Bueno, gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Juan Carlos, bueno, lo que voy a intentar contar es la integración de Headdropper, es decir, del sistema de telegestión, en la estructura municipal de Vitoria, del Ayuntamiento de Vitoria. Vale, hemos estructurado la ponencia entre dos bloques, una explicación, unos antecedentes y unas características de la infraestructura tecnológica municipal y otro segundo bloque, que sería lo que es el propio sistema de telegestión de riego. Bueno, dentro del sistema de telegestión de riego, lo que quería transmitiros es cómo se ha hecho esa integración con la infraestructura tecnológica municipal, muy brevemente, y luego ya características del propio sistema de telegestión. Bueno, también, pues, la programación de riego, que probablemente es lo más interesante, la inteligencia de sensores, que también creemos que es muy interesante, que va en la línea con la que ha comentado Asier. Todo el tema de gestión de alertas, eventos y demás, la generación de informes y una aplicación de movilidad que tiene un uso concreto que luego os explicaré brevemente. Bueno, antes del año 2000, el año 2009, por tanto, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz había una serie de necesidades existentes que las he intentado resumir aquí. Bueno, una sería la necesidad de la gestión conjunta de información geográfica alfanumérica, una visualización y gestión corporativa de todos los activos que componen la vía pública y que son gestiones por el Ayuntamiento. Bueno, una necesidad de una definición de un modelo de gestión común para todos los activos de la vía pública y, frente a esas necesidades, lo que existían es una serie de sistemas previamente instalados en algunos servicios que tenían alguna serie de características que van en contraposición de esas necesidades. Entonces, eran sistemas no corporativos, por tanto, pues tenían inventarios desactualizados, cartografía desactualizada, no estaban interrelacionados con el resto de la infraestructura municipal, es decir, con base de datos corporativa, no estaban comunicados con la base de datos de territorio, que es el callejero, si queremos llamarle así, del Ayuntamiento, o la base de datos de tercero no estaban comunicados, que es donde están los NIF, los CIF, etc. Por tanto, eran sistemas estancos. Y, además, eran software comerciales con código propietario y, por tanto, no eran modificables por los técnicos del propio Ayuntamiento, por el Departamento de Tecnología de la Información. En este contexto, en el año 2010, se realiza un proyecto que es la elaboración, la convención de un sistema integral de gestión de la vía pública, que está totalmente integrado en la infraestructura tecnológica municipal y que, lógicamente, tiene un repositario de datos corporativo y tiene una serie de características que os voy a contar muy brevemente. Una, que la cartografía es la municipal, la oficial, las ortofotos, se actualizan regularmente y es transparente para el usuario, es decir, el usuario de parques y jardines no tiene que hacer ninguna labor al respecto, sino que se actualiza de forma transparente. Luego, hay una organización, ese modelo de gestión común, donde cada capa temática tiene un responsable del grupo de información y es el que se encarga, es decir, la gente de movilidad y transporte se encarga de la capa de señalítica vertical, la gente de parques y jardines, de las capas que tienen que ver con parterres, árboles, etcétera. Hay una… están en todo momento interrelacionados y comunicados con las barras de datos corporativas, la que hablamos de territorio, terceros, con lo cual no hay problemas de codificación en las calles, de desactualización de la cartografía, etcétera. Hay una puesta en común de los documentos asociados, fotografías, informes, órdenes. Y, por tanto, lo que tenemos es una visualización y gestión departamental de todos los activos de la vía pública. Además, el código fuente de este sistema, de esta plataforma de gestión integral, es propiedad del ayuntamiento y el ayuntamiento tiene la capacidad de modificar el sistema. En este contexto, de este sistema integral de gestión, estaría el repositorio centralizado y una serie de servicios, unidades, del ayuntamiento que están haciendo uso de este sistema corporativo. Servicios eléctricos, movilidad y transporte, mantenimiento urbano, servicio de vía pública, zona rural, unidad de cartografía, planamiento urbanístico, sección de cementerios, parques y jardines. Y, en este contexto, este círculo rojo, ahí estaría el sistema de gestión de riego. Entonces, se decide, dentro del proyecto, abordar la integración del sistema de telegestión de riego dentro de esta unidad, que es parques y jardines, pero es el riego automático de la ciudad. Muy brevemente, ¿en qué consiste este sistema integral de gestión de la vía pública? Bueno, pues tiene una serie de aplicaciones. Esta sería la aplicación de gestión interna, que está más orientada a técnicos municipales en la gestión más avanzada. Luego, hay otra serie de aplicaciones, como la aplicación de gestión interna, que lo que hace es la coordinación y la intercomunicación con las contratas. Bueno, hay unas…, el ayuntamiento genera unas órdenes de trabajo, lo que contestan las contratas con una serie de partes de trabajo, siempre ha orientado unos activos. Por ejemplo, la orden de trabajo es segar este activo concreto, que es un parterre, jardín y demás, y la contrata le contesta, pues lo he segado, se valida, no se valida, etcétera, etcétera. Siempre con un componente geográfico, identificando los activos de una forma única. Hay otra herramienta, que es la divulgación interna, que, bueno, básicamente lo que sirve es para divulgar internamente dentro del ayuntamiento todo lo que son los activos y ver los diferentes grupos, pues los activos de los suyos y los de responsabilidad de otros grupos. Hay otra de difusión externa, que no se ha llegado a utilizar, que se generó en su momento y que está orientada a la publicación de información relativa, pues, por ejemplo, a los árboles que estamos viendo, especies y demás, al ciudadano. Y hay otra que tiene que ver con esta gestión de órdenes, partes de trabajo y demás, pero ya en una herramienta de movilidad, una PDA. Vale. Hasta aquí lo que hemos visto es el sistema municipal de gestión de activos. Respecto al sistema de telegestión de riego, pues, ya os he comentado que lo que se decidió es integrarlo en, concretamente, una de las aplicaciones que hemos estado viendo, que es la gestión interna. Entonces, en este pantallazo lo que estamos viendo es el sistema de telegestión de riego, que está totalmente integrado en la infraestructura municipal. Es decir, lo que comentábamos antes, bueno, el callejero es el callejero oficial, lo que llaman la base de datos de territorio. Tenemos el resto de activos. En este caso, algunos tenemos la cartografía, tenemos la ortofoto. Y lo que tenemos aquí, a mano derecha, es toda la movilización del riego automático. Entonces, ahí tenemos las bombas, aunque no sé si lo veis bien, tenemos electroválulas, tenemos contadores, tenemos los programadores, los difusores, los diferentes sensores. Hay sensores que luego los veremos, de plumimetría, anemómetro, de intrusión y también, lógicamente, los temas relacionados con los parques y jardines y, concretamente, esto son los parterres. Bien. El acceso a las herramientas de gestión de riego, bueno, es un acceso muy sencillo. Bueno, básicamente son tres grandes menús. Una serían las operaciones manuales, abrir y cerrar estaciones, no tiene mucha complicación. La parte de programación, que ahora la vamos a ver, es así, es compleja, pero, bueno, creemos que está bastante bien conseguida. La parte de programación, donde se crean y se editan programaciones ya existentes y la parte de gestión, donde el usuario recibe las alarmas, los eventos a diferentes niveles. Hay un tema también de sincronización con los elementos de hardware y software que están en campo y los informes. Este sería el interface para crear y editar programaciones. En el ejemplo, lo que estamos viendo, un programador que está en la avenida de los derechos humanos. El nombre de la programación puede ser una cualquiera. Podemos decidir si está activo o no está activo. Es decir, podemos generar la programación, pero dejarla en activa. Luego veremos por qué. Y tenemos una primera opción que tiene que ver con los sensores. Es decir, hay tres opciones. Uno semea automático, es decir, que durante el transcurso del programa se recalcula el tiempo de riego. Uno semea automático, que además de hacer eso, tiene una variante que es que si está lloviendo se para directamente, mientras que en el otro recalcula y baja el caudal, la cuota, mejor dicho, perdón. Y en el manual es que no atiende los sensores. Luego tendríamos una serie de calendarios, que son semanales y diarios. En los semanales vamos fijando los días que queremos el programa y los diarios, pues vas fijando también la programación diaria. En los diarios son interesantes, por ejemplo, en las épocas de siembra a veces es interesante realizar la ejecución del riego de forma seguida en un mismo día. Puede ser interesante, por ejemplo, en las épocas de siembra. Luego, aquí en esta parte izquierda, bueno, lo que tenemos es una serie de electroválvulas y demás, donde lo que hacemos es también fijar el tiempo de programación. Puede ser automático o puede ser manual. Y, además, dentro de las opciones también que tenemos con respecto a las estaciones, tenemos la capacidad de enviar de las ejecuciones de las programaciones de diferentes maneras. Tenemos optimizado, es decir, que va en función del caudal del programador, es decir, del ancho del tubo. Podemos enviar las ejecuciones una tras otra o podemos enviarlas en grupos de estaciones de riego. Una vez que ya tenemos las programaciones, pues este sería el interface de acceso a las programaciones creadas. ¿Por qué se crean diferentes programaciones en un programador? Pues para épocas distintas, para dejarlo activo, no activo, lo que hemos hablado. ¿Vale? Aparte, aquí tendríamos acceso a informes de las diferentes programaciones que tiene un programador, etcétera, etcétera. Podríamos crear nuevo, editar, activar, desactivar. Vale, inteligencia de sensores. Realmente hay un número importante de sensores que entran en juego. Sin alargarme mucho, porque me queda diez minutos, pero es interesante. El anemómetro, bueno, recibimos información y cuando supera el valor máximo, las programaciones se paran. ¿Vale? Es el control del viento. Respecto a la temperatura, pues bueno, por un lado recibimos información y cuando está fuera de rango, las programaciones se paran. Si hace mucho frío, las programaciones se paran. Y además nos sirve para calcular la temperatura media del día, que a su vez sirve al cálculo de la evapotransporación. ¿Vale? Respecto a la probometría, bueno, los programadores por cada milímetro de lluvia que detectan envían un registro al sistema central. Cada programación tiene asociados los milímetros de lluvia de la puesta en marcha del anterior programa y se calcula un porcentaje de cuota en función de dicho registro. O sea, todo esto se hace en tiempo real. Si durante el programa se detecta que se sobrepasa el umbral de los milímetros de lluvia asignados por día, pues el riego se detiene. Hay otros sensores, como el caudalímetro, que es interesante por lo que comentaba Sier, el amperímetro, que se registren valores, pero más que cada explotación es de cara a informes y demás, es decir, esa posterior. También hay otros, como son de intrusión, para saber si han abierto el armario o no han abierto el armario y demás. Estas serían las fórmulas que se están empleando. Me imagino que las conocéis, muy brevemente. Bueno, aquí se comentan, sin más, que los datos de los sensores los envía a un programador y dichos valores afectan a los programadores, a la zona climática, es decir, lo que comentaba Sier, hay programadores máster y hay programadores esclavos. Y los sensores, por ejemplo, climáticos están en una zona microclimática que la gestiona un único programador. Para eso se realiza en su momento una zonificación microclimática. Y estas son las fórmulas, que me imagino que las conoceréis. Con una se calcula la evaporación del día, con otra evaporación del día incluida la lluvia y con otra el porcentaje de la ETP. Y los tiempos de riego, son lo que hemos visto antes, pues según la elección del usuario, se calculan en función de la plenometría. En resumen, los sensores tienen definidos umbrales y valores máximos que se tienen en cuenta para la toma de decisiones. Estos umbrales son parametrizables. Los recálculos se hacen en tiempo real, por si llueve, por ejemplo, mientras se está regando. Y hay un registro histórico de los valores de los sensores. Otro de los temas que permite el sistema de telegestión de riegas es la gestión de alarmas. Bueno, pues ya estamos viendo, hay diferentes niveles. Realmente son alarmas, son eventos, depende si es una alarma o no, se reacciona de una manera o se reacciona de otra. Aquí, por ejemplo, le está diciendo programación cancelada por riesgo de la edad. Otro aviso, recálculo de cuota por cambio de ETP. Bueno, son diferentes inputs que recibe el usuario, que se van almacenando y demás. Respecto a los informes, los informes, lo que se ha optado no son informes especialmente bien marketados, sino son muy funcionales en el sentido de que siempre se genera un Excel, donde tiene una serie de información. Aquí lo que estamos viendo es una información general del programador, donde vemos el nombre, su ubicación, el calendario, las estaciones que afecta, etc. Aquí ya es más en módulo. Tenemos un informe de inventario del programador, es decir, todo lo que tiene que ver con la red de riego, es decir, las electrovárbulas, los sensores, todo lo que compone la modelización de la red respecto al inventario. Otro tipo de informes sería relativo a los sensores, a los valores de los sensores en ese momento y demás. Respecto a informes de consumo, pues tenemos informes de consumo de un programador, informes de consumo de todos los programadores, que esto también tiene diferentes variantes y demás, y ahí podríamos estar hablando de un montón de gráficos. Y, por último, comentaros que también existe una aplicación de movilidad. ¿Qué utilidad tiene la aplicación de movilidad? Esta aplicación de movilidad lo que tiene es, lógicamente, para trabajar en campo y tiene varias funciones. Una, testear en campo respecto a un programador, que la electrónica está en buenas condiciones, lo que comentaba antes el ponente de Sabadell, que hay que saber que las cosas estropean. Apagar y encender, porque si hemos detectado una fuga, el fontanero llegará allí y lo tendrá que apagar. Y luego, testear, pues eso, sensores, electrónica y apagado-encendido. Es una aplicación muy sencilla que, bueno, que lo que hace es reportar información sobre el propio programador. Y, sin más, comentaros, pues un poco lo que os comentaba antes cuando estaba hablando Asier, que lo que os hemos contado es el sistema integrado dentro del Ayuntamiento de Editoria, pero que, en estos momentos, Headdropper es un sistema que también está desacoplado del Ayuntamiento de Editoria. Es decir, que, por tanto, es implantado en otras ciudades, que es abierto, interoperable. Y, bueno, la verdad es que la implantación es relativamente rápida. Y, sin más, agradeceros vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.